Gracias por mantenerse con nosotros. Vamos a escuchar ahora la opinión de los abogados, colegas a quienes agradezco por este aporte que hacen a Lenis García Opiniones. Escuchemos sus comentarios. En principio no debe generarse las consecuencias respecto a terceros, pero en realidad pasa. Y de lo que se trata es que estamos en presencia de dos derechos fundamentales igualmente reconocidos en la Constitución. Uno, la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Y otro, el derecho a la intimidad, el derecho al buen nombre. Ambos son derechos constitucionales. Dependerán de circunstancias que esa colisión entre derechos fundamentales, entre derechos que tienen una misma naturaleza, determinarán las circunstancias específicas. En qué caso debe prevalecer uno, por ejemplo, en qué caso debe prevalecer la libertad de expresión sobre el derecho al buen nombre, el derecho a la intimidad, y en cuáles casos el derecho al buen nombre, el derecho a la intimidad, tiene una potencia superior al tema de la libertad de expresión. Y eso tiene que ver y toca en lo que ha sido la evolución de la jurisprudencia internacional. Toma mucho en cuenta si contra quien se dirigen las expresiones producto del ejercicio de la libertad de expresión son o no personas públicas. Es decir, ese mayor grado de tolerancia para impedir la censura previa va a estar en función de si contra quien se dirigen las expresiones, que se consideran difamatorias, injuriosas, es una persona pública, es un político, es un funcionario, es alguien que participa activamente en la vida pública o si es un ciudadano común que lo único que le interesa es su desarrollo en su vida privada. Implicaciones jurídicas puede tener toda decisión, toda acción que pueda ser susceptible de causar un daño a una persona, puede comprometer la responsabilidad civil de aquel que lo genere. Entonces, el tema atinente a la difusión del video y la responsabilidad del medio es que ciertamente si el medio considera que del mismo, de la difusión del video solicitado para ser difundido en un espacio arrendado al canal durante una determinada franja horaria, contiene aspectos que no pueden ser probados bueno, eso expone el nivel de riesgo de la empresa y en consecuencia ante un mayor nivel de riesgo de la empresa periodística es perfectamente posible que esta decida no asumir ese riesgo porque usted dirá, bueno, pero tendrá que ejercerse a posteriori, sí, tendrá que ejercerse a posteriori una acción pero podría repercutir en el patrimonio de la empresa periodística. Bueno, ya escuchamos los interesantes planteamientos que hace el doctor Olivos Rodríguez, vamos a ver ahora si coincide su opinión o qué opina el doctor Pancho Álvarez. Bueno, yo creo que para responder esa pregunta primero hay que señalar que este caso, como la mayoría de los casos sobre todo en el ambiente político y más todavía en el ambiente electoral, pues tiene más de una lectura usted puede hacer una lectura técnico-legal, un abogado que haga un análisis de riesgo y usted puede hacer un análisis político del caso y yo me voy a permitir hacer esos dos análisis muy brevemente desde el punto de vista político, pues el caso no, difundir ese video no representaba ningún riesgo para los medios de comunicación, para Canal 11 y para el Canal 9. ¿Por qué razón? ¿Ustedes creen que Danilo Medina o sus funcionarios afectados por el video iban a demandar a un medio, a un canal de televisión en plena campaña electoral? Eso hubiese sido un suicidio político, por eso el riesgo de esa demanda de Danilo o de los funcionarios afectados contra los canales era prácticamente cero. Claro, alguien diría, no, pero Odebrecht también está imputada en ese video y pudiera demandar. Bueno, lo que pasa es que desde el punto de vista político también si se analiza Odebrecht está colocada en una situación muy difícil está haciendo negocios en República Dominicana, construyendo obras pero esa es una empresa que está siendo perseguida judicialmente en Brasil y en otros países del mundo o por lo menos investigada y cuyo presidente está preso por corrupción en consecuencia difícilmente Odebrecht y sus expertos en materia de manejo de crisis le iban a recomendar demandar a dos canales de televisión. En otras palabras, políticamente los canales pudieron haber difundido ese video sin ninguna dificultad. Ahora, si usted recuerda, Don Pepín Corripio dijo que lo que hizo fue, como hacen usualmente los empresarios pasar el tema a su departamento legal, es decir, a los abogados para que los abogados entonces dieran una opinión sobre el riesgo que corría la empresa o el canal divulgando ese video. Ya esa lectura es diferente porque los abogados no estamos entrenados para evaluar nuestros casos en base al ambiente político nosotros evaluamos los casos y los riesgos de los casos tomando en cuenta las reglas de derecho y los tribunales, pero no especulaciones políticas. Entonces, por esa razón, yo concuerdo con los abogados del Canal 11 que señalaron que existía un riesgo desde el punto de vista legal. Ahora, ¿cuál es el riesgo que existe desde el punto de vista legal? Hay dos tipos de riesgo. El riesgo de una querella penal y el riesgo de una responsabilidad civil. Responsabilidad penal de un lado, responsabilidad civil del otro. Desde el punto de vista de la responsabilidad penal, hoy en día, tampoco hay riesgo ya para los medios de comunicación. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 0075 del 2016, de este mismo año, ha declarado inconstitucional la responsabilidad penal encascada que establecía la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento. Claro, el hecho de que el Canal 11 y el Canal 9 tuvieran opiniones legales hace sustentable su posición de no divulgarlo, pero me temo que envía una mala señal al resto del país porque va a haber muchas personas que sin tener el sustento legal van a querer restringir también la libertad de expresión y difusión del pensamiento y eso es algo que no puede permitirse a la democracia en la República Dominicana y tal vez lo deseable es que se modifique la obsoleta ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento para eliminar ese riesgo también en el área civil y que los medios de comunicación no tengan ese temor. Bueno, ya escuchamos estos planteamientos que de manera muy precisa y en base a nuestro ordenamiento jurídico han planteado estos dos.